Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a EmiliusBGS. Hoy voy a hacer un tutorial que me han pedido bastante. ¿Cómo agregar tu rostro en objetos 3D y en imágenes para lograr efectos como este? ¡Hola! A estos elementos los llamo Face Extractions. Quédate hasta el final que te enseñaré a hacer estos dos efectos interesantes de realidad aumentada. Ya sabes que todos mis archivos van a estar en Patreon. Estamos en Spark. Ahora, cada nueva versión consume más recursos de la computadora. Esperemos que en las próximas versiones mejore por el bien de nuestra paciencia y nuestros dispositivos. Lo que haremos primero es agregar un Face Tracker. Luego crearemos Texture Extraction. Acto seguido, dentro del Face Tracker, agregaremos un Face Mesh. Quitamos la opción de Eyes y Mode. Ahora, agregaremos un material. Le cambiamos de nombre y lo mencionaremos como Rostro. Paso siguiente, será agregar una textura. Usaremos el elemento de Face Tracker Texture. Solo una aclaración, el Shader Type lo he dejado en Standard, pero también puedes trabajarlo en Flat. Depende del efecto y la estética que quieres generar. Recuerda que esto tan solo es una guía. Ahora, en Face Tracker, agregaremos un plano. En la jerarquía, lo pondré antes del Face Mesh. Lo pondremos hacia atrás del rostro y lo ajustamos según nuestras necesidades. Ahora, crearemos un material para el plano. Y le cambiaremos de nombre por Han Solo. Aquí también agregaremos una textura que será la imagen de nuestro héroe de Star Wars. Recuerda que en las imágenes les he deshabilitado la compresión automática de la textura. Ahora, vamos a mover el Face Mesh para ajustarlo a la altura del rostro de Harrison Ford. Si se dan cuenta, el movimiento del rostro controla toda la imagen. Ese es el efecto que quiero conseguir, pero obviamente no se ve muy realista, por lo que vamos a seguir ajustando la cara. Editar para que el rostro calce perfectamente con la foto es un proceso esterioso, pero necesario. Estoy ajustando rotación y posición para modificar la apariencia del rostro dentro del cuerpo de Han Solo. Vamos a seguir avanzando. Si se dan cuenta, cuando la imagen se mueve con el rostro, quedan espacios vacíos que se ven mal. Por ello, vamos a agregar un rectángulo. Le cambio de nombre y le pondré fondo. Hacemos que dicho rectángulo ocupe todo el tamaño de la pantalla. Luego le crearemos un nuevo material. También le cambiaré de nombre y le pondré fondo. En estos momentos no se ve muy bien este efecto, pero eso tiene solución rápidamente. En Advanced Render Options del material, desmarco la opción Ripe to Deep y ya el rectángulo tomará la apariencia de estar en el fondo. Ahora agregaremos un material para que el fondo esté acorde a la temática de Star Wars. Ahora, con este fondo, ya vamos a probarlo desde el smartphone. En este caso, uso Spark R Player, una aplicación oficial de la herramienta. Hola, soy Han Solo. ¿Qué tal me veo? Vamos a hacer un último paso para hacerlo más realista, porque en estos momentos solo tenemos una cara cerca a una imagen, pero no se ve tan real. Ajustamos un poco más para tenerlo perfecto. Ahora usaremos el Patch Editor y usaré un patch muy bueno que encontré en la comunidad. Este se llama Ed's Face Fade. Arrastramos ese patch dentro de los assets. Ahora lo que necesitamos es usar el Face Tracker Texture, el Patch Face Fade y la textura del rostro. Conectamos todo y mira como los bordes del rostro tienen una mejor apariencia. Seguimos ajustando hasta que quede genial. ¡Hola! ¡Soy Han Solo! ¡Mira mi cara! El Patch que utilicé es del usuario Kuno Fade Asleep. Él tiene varios archivos para trabajar con Spark dentro de su GitHub. El Patch que usé se encuentra dentro de la carpeta Face Effects Examples. Dejo el enlace en el primer comentario del video. Muchas gracias Kuno Fade Asleep. Ahora haremos otro método de Face Extraction. Me refiero a extraer los ojos y la boca de manera independiente. Para ello utilizaremos los archivos de Face Reference de Spark Art. Una vez teniendo los archivos, vamos a la carpeta Textura y usamos el archivo FaceFeminine.jpg y lo trabajaremos en GIMP o Photoshop. Usa cualquier editor gráfico que te permita trabajar con capas y exportar en PNG transparente. Ya en GIMP, creo una capa nueva y en dicha capa vamos a pintar de blanco los ojos y la boca. Luego elimina la capa del Face Feminine y me quedo solo con lo trabajado. Este archivo lo exporto en PNG transparente. Ahora iremos hacia Spark Art. Vamos a trabajar sobre el proyecto Han Solo. Recuerda los pasos anteriores porque te servirán para entender todo el proceso. Modificaré el material de Han Solo y le agrego una nueva textura. Ahora, el de Chewbacca. Como es evidente, nos toca modificar el Face Mesh para que calce perfecto con el cuerpo de Chewy. Ahora seleccionaremos el material rostro y activaremos la opción Alpha. E importaremos en textura la imagen que trabajamos en GIMP. Este es el resultado, pero falta ajustar el rostro. En este caso, el patch que usamos anteriormente ya no tiene mucho sentido, así que te recomiendo que lo puedas quitar. Bueno, ahora seguiremos editando el rostro hasta que quede genial. El resultado es muy gracioso, ya depende de ti hacerlo más complejo y con mejor acabado. Como por ejemplo, tener imágenes con transparencia, agregar partículas, usar smooth y otras cosas. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes que el resultado final depende de ti. Este es un paso a paso, una guía para explicarte cómo hacer un efecto simple, un efecto inicial. Eso es todo por el momento, EmiliusBGC se despide, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.